Hola, ¿cómo están queridos hermanos? En el capítulo anterior conocimos sobre los pedidos que hace el Papa Francisco a la Renovación Carismática Católica y el día de hoy vamos a conocer sobre una persona muy especial a quien nosotros llamamos Padre Espiritual ¿De quién estamos hablando? De Cardenal León Joseph Suelen Esto es RCC Culturízate Joseph Suelen es natural de Bélgica y arzobispo de Malinas, Bruselas Vamos a conocer datos muy importantes e interesantes Uno de ellos es que él fue uno de los cuatro moderadores en el Concilio Vaticano II Además, él define a la Renovación Carismática Católica como una corriente de gracia y fue uno de los primeros en presentar a la RCC con Papa Pablo VI Y se le atribuye el documento de Malinas que debe ser obligatorio para ti, para mí y para todos leerlo y conocer por qué ahí están sentadas nuestras bases de nuestra espiritualidad carismática ¿Qué sucedió en el Concilio Vaticano II? Y es que el Concilio Vaticano II es conocido como el Concilio del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque ahí se abren las puertas a las reflexiones teológicas sobre los carismas Y es ahí donde sucede un Versus Conciliar ¿Qué es eso? Ladies and gentlemen, el día de hoy tenemos un Versus Conciliar que paralizará los corazones carismáticos Por el lado izquierdo tenemos Desde San Benedetto Comantua Cardenal Ernesto Ruffini Doctorado en Teología y partícipe del Concilio Vaticano II Y por el otro lado ya se va aproximando un peso pesado Un teólogo de teólogos nacido en Ixeles, Bélgica Nada más y nada menos que arzobispo de Malinas Con ustedes les presentamos a Leo Joseph Suárez Así habría sido Cardenal Ernesto Ruffini defendía que los carismas son manifestaciones casi milagrosas pero que solo se dio a inicios de la Iglesia y que en el caminar fueron decreciendo y por ello desaparecieron Cardenal Joseph Suárez argumentaba la verdadera noción de los carismas Es decir, dio testimonio a todo el plenario sobre la existencia y sobre la abundante manifestación en la Iglesia Es decir, esta parte, dimensión carismática que está dentro de la Iglesia Y a inicios de la renovación carismática católica entre sus miembros surgió la búsqueda de una pertenencia eclesial Y para ello hubo una actitud muy buena de parte de Cardenal Joseph Suárez que convocó a un grupo formidable de teólogos, de pensadores católicos para poder dar definiciones teológicas sobre el establecimiento y la inserción de la renovación carismática católica en el corazón de la Iglesia católica Y fruto de ello es que nace el documento de Malinas que es el sello de legitimidad y de comunión con la Iglesia Después Cardenal Suárez acompañó muy de cerca la renovación carismática católica Inclusive realizaba viajes extraoficiales por todo el mundo Así que recuerda, querido hermano, nosotros como Renovación Carismática Católica Estamos en el corazón de la Iglesia Tal cual como fue el mensaje que le dijo Pablo VI a Cardenal Suárez Cuando le agradecería en nombre de él y en nombre de todos por su constante labor de mantener la presencia del movimiento RCC en el corazón de la Iglesia Gracias Cardenal Suárez y nos vemos hasta la próxima queridos hermanos Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!